Damos a los propietarios, que es una cooperativa, COPEGAS, empezamos la investigación con ellos y en el día de mañana también ellos quedaron citados para seguir los interrogatorios con los propietarios de la planta. O sea, la planta está cerrada. Usted sabe que el Ministerio Público tiene que ver con la parte penal, con la parte penal. Quienes dan los permisos es la gente de Industria y Comercio, los ayuntamientos. El fiscal de Santiago realiza las indagatorias sobre la explosión de la envasadora de COPEGAS junto al magistrado Miguel Ramos, designado por la procuradora de persecución Jenny Berenice Reynoso. Para este viernes, además, está previsto que una comisión de la Cámara de Diputados acuda a la zona del ICEI al medio como parte de la investigación congresual.